Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo, come on Yo no voy de mafioso, y no sé que te pasa Yo sé que te molesta, que son hermosas, y ин tu casa Sólo eres wassa wassa, y yo estaba despacio Y no sé qué pasa, que se te nota envidioso Si te picas rasca, salimos de pesca Se te pone en busca, capucha y para el bosque Cuando no hay raca, senta con el casco Aunque luego cascas todo lo que aquí pasó Cogiendo el camino, policía cancino Fuga por los pinos o por torres y a molinos A los de la costa, de sol de gusto Dinero no cuesta, fuga, caga en el arbusto Te gusta la pasta y sin dar pistas Tiran y le cuesta, tiran y solo apestan Tiran y le cuesta, tiran y solo apestan Tiran y le cuesta, tiran y solo apestan Y hacen y hacen la bomba de humo Me tiran y hacen la bomba de humo Tú hablas y hacen la bomba de humo Tú hablas y hacen la bomba de humo Te pillan y te hacen la bomba de humo Te chivas y hacen la bomba de humo Y tú bailas y hacen la bomba de humo Y tú bailas y hacen la bomba de humo Un saludo a Benny, a los de su pueblo A los que saben que hago cosas en la calle y que nunca las hablo Dicen que tiene bala, otro que me dispara Se me van a la mala, me dicen morra, para, para Vení motos negras, cascos interales Yo estoy matiz negro, jugándome los civiles Camino pa' abajo, cortando los fajos Me miro al espejo y digo que chico más majo Porque no chuleo, a veces los veo Cuando me empatean, ya los azules se veo Me gusta, lo siento, a veces voy lento A veces rayado, porque veo a mato un tonto Haciéndole lele, ola de lara Repito más de una vez, yo robaba con las picadas Me iba con mochila Y no era pa'l cole Era con mochila y saltan dos metros, controles y su pelea Entonces se canea, ven y la marea Coleta la fea, se tira lo feo, rápido patea Aunque no lo crea, a veces tú buceas Otra tabalea, el trabajo se emplea de manera fea Policia porrea, cuidado no te veas Aquí no chambean, y sobre todo faltamean Y yo sé que tú cooperas Que con policía declara Que no sé qué tú esperas A decir las cosas claras La calle no es cualquiera Y tú ya vas de fiera Espera, que aquí un niño rápido quita cartera Y hacen y hacen la bomba de humo Me tiran y hacen la bomba de humo Tú hablas y hacen la bomba de humo Tú hablas y hacen la bomba de humo Te pillan y te hacen la bomba de humo Te chivas y hacen la bomba de humo Y tú hablas y hacen la bomba de humo Y tú hablas y hacen la bomba de humo Y tú allá se la dejó más de humo Y tú allá se la dejó más de humo Y tú allá se la dejó más de humo